Cerca de un centenar de personas, incluidos niños y en su mayoría indígenas, se agolpan alrededor del camión de la basura a la espera de algo que se pueda comer o vender. La escena ocurre en el botadero de Puerto Carreño, una pequeña ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, donde estos recicladores informales tratan de ganarse la vida entre los desechos. Enrique Chandía, indígena que se dedica hace cuatro años a esta actividad, señala que aunque en su comunidad saben pescar, cultivar y recolectar, no tienen los insumos para poder hacerlo. Entonces el único trabajo que nos queda por hacer es reciclar o los trabajitos que sacan por fuera, o sea, trabajar en la albañilería, ser ayudante. Los samouras y los jibis son dos de los pueblos indígenas que viven en esta zona de los llanos orientales. Aunque son nómadas, tuvieron que asentarse allí, ya que el gobierno colombiano solo reconoce los resguardos. Ya instalados en Puerto Carreño, encontraron en la basura un modo de subsistir gracias a cosas que hallaban y que aún tenían algún valor. Igualmente, las cacharrerías empezaron a pagarles algo por el aluminio, el vidrio o las botallas de plástico que conseguían. Sin embargo, como lo afirma la gobernadora indígena, en Icutiérrez, ahora buscan que se les reconozca como trabajadores, con condiciones laborales dignas, un salario y materiales para ejercer su labor. Queremos que nos dignifiquen el trabajo de mi gente, que se les monte una empresa de reciclaje. En 2019, la Defensoría del Pueblo ya había denunciado esta situación. Recuerdan que los indígenas no hacen esto por gusto y han pedido de igual forma que se les respete sus derechos, que se les permita trabajar en el reciclaje, pero con condiciones dignas.